Estamos transitando los últimos días. ¿Los últimos días? Los últimos días. ¿Cómo te conocen la gente? ¿Eduardo te dicen? Ávilas. Ávilas, Ávilas. Me pega muchísimo el apelido, siempre Ávilas. ¿Nada de apodo? No. ¿Viste que los otros candidatos, Martín, Tincho. Tincho. ¿Eh? Yeye. Viste, parece que Ávilas, por ejemplo, mi segundo apelido es Lorenzo, pero Ávilas es el que se instaló. Está bien, pero nunca tuviste apodo, digamos. No, nunca tuviste apodo. Bien, bien, bien. Bueno, te conocen así la gente. Para que la gente conozca un poco más, ¿quién sos? Justamente, la pregunta. ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu familia? Soy un emprendedor libreño. Vengo de abajo, de clase humilde. Y tengo un emprendimiento que es la fabricación de productos de limpieza. Ahora inicié, sumé a la fabricación de productos de limpieza lo que es la fabricación de trapos de piso. Sí, lo vi. Interesante. Así que siempre... ¿Hace cuánto que venís con ese emprendimiento? Empecé en febrero del año pasado. En febrero. ¿Por lo de la pandemia? No, la pandemia se fue en marzo, abril. A mí yo tuve la bendición, porque la verdad que empecé en el fondo de mi casa, en un rinconcito, con productos de limpieza sueltos. Bien sencillo, vamos a decir, de abajo. Cuando a mí me toca que pasamos a fase 1, que fue sin, vamos a decir, fue sin previo aviso. Sí, así fue. Pasamos a fase 1. Yo por el rubro que estaba representando, tuve el permiso para poder vender. Y eso me llevó, por ejemplo, a números reales, yo estaba vendiendo, trabajando en la calle, casa por casa, 4.000 pesos por día. Y pasé de 4.000 a 15, 16.000 pesos diarios. Bien, muy bien. O sea, durante los 15 días de la pandemia. Bien. Entonces eso me permitió invertir en una forma rapidísima y, o sea, progresar. O sea, supiste aprovechar ese momento. Claro, pero fue algo, la verdad que fue algo... Sí, sí, inesperado también. Inesperado. Claro. Inesperado porque el rubro que elegí era para salir adelante, para todos los días pelearla. Para mí en ese entonces, por ejemplo, vender de venta total 4.000 pesos, yo sacaba 1.000 pesos de ganancia, 30.000 pesos al mes, para mí ya era muchísimo. Claro. Ya conmigo ya era suficiente, ya era muchísimo. Y después, la sorpresa con el tema de la pandemia, bueno, me permitió poder hacer las inversiones. Yo, por ejemplo, desde febrero del año pasado hasta hoy no invertí un solo peso en mi casa. Todo el fruto del trabajo, de la ganancia fue siempre, cada vez más, toda la semana comprar un poco más, toda la semana un poco más, un poco más, más variedad, conseguir mejores proveedores a menor precio. Siempre todo el trabajo, hasta hoy sigue la misma política, hacer crecer el negocio, hacer crecer la empresa, salir adelante. Por ejemplo, hoy por ahí el cliente va y se encuentra con una fábrica grande, con un galpón grande, pero cuando va a mi casa es una casa súper humilde. Claro, tranquila. Un trabajador común. Súper humilde, pero pareciera que lo que se refleja en la empresa es como que si la casa tendría que ser algo de... Ya tendrá su fruto. Esa es la idea, o sea, crear las bases sólidas. Sí, 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 está bueno. Que sea una empresa sólida, que pueda permanecer en el tiempo sin importar las crisis que pasen. Y bueno, de ahí después ya con el tiempo ya va a ir sobrando para reclamar la cita. Seguro, seguro. En los grandes cursos de marketing y de venta y de negocios mundiales, que he escuchado muchísimo, digamos, ese es el error de la persona, ¿no? Ya tiene un poco de sobra de plata, me compro un buen auto para mostrar que tengo. A mí me pasó, por ejemplo, que aproveché la ganancia en el momento de pandemia, porque yo repartía en una motito, en una 110, casa por casa. Con el fruto de las ganancias pude comprarme una camionetita modelo 2004, que eso ya me permitió duplicar. Claro, el movimiento. Me quitó, por ejemplo, sufrimiento en la calle, porque todo el día bajo el sol, encima... Pero una inversión para la empresa, en fin. Y eso me permitió, o sea, llegué a tener auto gracias a la inversión en la empresa. Claro. O sea, para trabajo, nunca fue para... Sí, 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 para ocio, diversión. Exactamente, nunca fue. Sí, 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 obviamente. Y entonces, gracias a eso, tengo vehículo, o sea, tengo vehículo, y también al mismo tiempo la empresa, pero porque el vehículo es de la empresa, no es algo personal. Sí, sí. Eduardo, en esta empresa, me imagino que son varias personas trabajando, ¿tenés empleados, digamos? Sí, tenemos dos personas que están trabajando, uno turno mañana, uno turno tarde, y después trabajamos yo y mi señor. Bien, 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 bien. De a poquito va creciendo. Sí, sí, se hace, o sea, como somos una empresa chica, siempre teniendo el cuidado de no tener demasiados gastos que después no podamos... Sí, sí, solventarlo, solventarlo, sí, 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 sí. Entonces, siempre teniendo esa responsabilidad, vamos a decir, para que tenga una idea, nosotros, cada persona trabaja media jornada, y el sueldo de media jornada está en los 15, 16 mil pesos, ¿viste? De cuatro horas de trabajo, ¿me entiendes? O sea, en las ocho horas de trabajo estamos hablando de 31, 32 mil pesos de sueldo, ¿viste? Sí. Pero es lo que hoy la empresa nos permite sostener. Sí, está bien. Siempre apuntamos a más, a mejorar. Sí, aparte no sabemos cómo va a terminar toda esta película, estamos hablando después de las elecciones, hay muchas cosas que se dicen, uno viene analizando, sin hablar mal del gobierno nacional, del gobierno provincial, ni nada por el estilo, ¿no? Pero es cierto, es una luz media tenue al final del camino de esta elección, es saber qué va a pasar con nuestra economía. Y nosotros dependemos muchísimo, muchísimo, de la variante dólar. Sí. Porque nosotros, al ser fabricante, compramos todos productos, materias primas que no se fabrican en el país. Sí o sí son materias primas importadas, no se consiguen materias primas nacionales. Entonces dependemos sí o sí de la variante dólar. Y mientras que Argentina siga dependiendo de eso, estamos en un problema. Y la otra es, ¿por qué no lo fabricamos nosotros? Eso. Hay materias primas que se sacan de la madera, por ejemplo, y vos ves que llevan la madera china y nosotros compramos una de las mejores materias primas de China. O sea, llevan la madera hasta acá, a allá la transforman y a allá tenemos que volver a comprar. Qué locura. ¿Cómo no lo hacemos nosotros? Claro. Ese es el... Ya lo escuché eso. Es increíble. Dejar de importar, o sea, ponerlo a decir, dejar de depender de la importación y empezar a decir, bueno, todos los bienes de consumo tenemos que poder fabricarlos nosotros. Porque eso es una forma de independizarnos económicamente como país. No depender de cuánto te vende el otro país, ni de nada, sino ser independiente. Se abarataría mucho de todo. Totalmente. Sí, sí, sí. No es lo mismo, aparte, la creación, la cantidad de fuentes de trabajo que te genera el otro país. Sí, ni hablar, ni hablar. Que eso es lo que... Si lo mismo consumimos. Sí. Yo los productos, él empieza a vender independientemente de los aumentos, nosotros vendemos. O sea, la gente igual necesita consumir. Sí, son cosas de consumo básico, necesarios. Es necesario, vos sabes, si fabricar lo mismo se vende en el país. En vez de estar exportando y llevando dólares afuera, mantenerlos dentro del país. Claro. Alimentando a la gente, alimentando a la familia, que es importante, que es ahí donde basa nuestro partido, que se centra en el eje de la familia. Nosotros centramos los valores, los principios de la familia y trabajar como base en una política, bueno, hacer un relevamiento barrial, que asistencia social llegue a cada barrio. Eso es bueno. Saber cómo está constituido cada familia, cuántas personas trabajan en cada familia, cuántas están en blanco, cuándo están en negro, un sueldo promedio de lo que ellos están cobrando. Porque es necesario saber qué cantidad de personas desocupadas hay por barrios. Sí. Porque a partir de ahí nosotros podemos planificar y decir, bueno, qué emprendimiento podemos incentivar en cada barrio. En cada lugar. Conociendo geográficamente cada barrio, qué es lo que tiene, si tiene abundancia. Por ejemplo, hay barrios que tienen abundancia en tierras. Sí. Entonces podemos poner a producir en esas tierras, en vez de que estén, vamos a decir, desocupados, juntando mugre, juntando alimañas, víboras, arañas, hormigas, que son perjudiciales para los chicos, que están en peligro. Pero podemos transformar eso y empezar a producir y que vos pases y sea algo limpio, personas trabajando en el lugar. Ya le da, incluso le cambias la vista al barrio. Claro. Porque ya pasa a ser un barrio industrializado, ya pasa a ser un barrio donde vos vayas, te levantas a la mañana, encontrás fuentes de trabajo. Entonces, por supuesto que esa persona, porque muchas veces, por ejemplo, me pasa, y de la experiencia en política, de que cuando se va haciendo promesas, se le promete a la gente que se le va a faltar, se le va a hacer con cuneta. Pero cuando llega la hora de la verdad, te llegan y te dicen, sí, pero vos tenés para pagar. Claro. El asfalto, el asfalto no es gratis. Claro, ¿no? Vos tenés para pagar y si no tenés, y si uno o dos vecinos de la cuadra no tienen para pagar, no se hace el asfalto. Claro. Entonces, esa es la verdad. Entonces, si vos le das trabajo a la gente, si están cobrando bien, van a tener para pagar el asfalto. Claro. Entonces, es una promesa que se puede realizar, porque vos vas y buscas a la gente que están desempleados y decir, mirá, acá hay un emprendimiento en tu barrio, acá tenés la posibilidad de salir adelante. Claro. Ya después se van a ver los que realmente quieren salir adelante y los que no, pero al menos vas a poder darle la posibilidad al que sí quiere salir adelante de que salga adelante. Totalmente. Me gusta eso de, por parte de apuntar a la familia, a los valores y eso. Contanos un poco. ¿Libreños? Sí. Sí, sí. ¿Libreños? De familia de Libreños. Claro, de nacimiento. Sí. ¿Tus padres a qué se dedicaban? No, la verdad que mi padre, por ejemplo, yo vengo de una familia donde mi madre fue una madre soltera, donde mi padre no se hizo cargo, por eso yo nací, o sea, en la extrema pobreza. Mi casa era una casa de tablas de madera con una separación de cada 10 centímetros, por ejemplo. ¿De qué barrio? Sí. En principio yo nací donde hasta el año y medio, dos de edad, en el barrio Catamarca, ¿viste? O sea, una distancia difícil. Ríoja y Belgrano, ahí en esa esquina. Y después, bueno, fui adoptado por la misma circunstancia de que mi mamá no me podía mantener, ¿viste? En la situación que estaba, fui adoptado por otra familia, también de escasos recursos, pero que estaba en una situación un poco mejor. Entonces, ahí es donde tengo la mamá, vamos y paso a tener una mamá del corazón, que fue, para que tengamos una idea, yo soy hijo de viejo, como quien se dice, porque mi mamá, cuando me adopta, ella ya tenía 50 años. Ah, mira. ¿Viste? Y ella, por ejemplo, ella se crió en el fondo del lombusito, trabajando a lo antiguo con, vamos a decir, principios antiguos, valores de antes, y me inculcó desde chico siempre con esos valores. ¡Qué lindo! Que independientemente de ser humilde, lo que no es tuyo, no es tuyo. Así vos estáis pasando necesidad, vos estáis pasando hambre, lo que no es tuyo, no es tuyo. ¿Me entiendes? Y te inculcaba eso en la cabeza. Fíjate que ella me adoptó del año y medio, un año, un año y medio, más o menos, y ella siempre me dejó bien en claro quién era mi madre, quién eran mis hermanos. Ella jamás, siempre me hizo valorizar a mi familia. Por más que no estén conmigo, ella me decía, esta persona es tu mamá, vos le tenés que valorizar, esta persona es tu hermano. ¿Cuántos hermanos tenés? Yo tengo por parte de sangre, tengo cuatro, y después de la familia adoptiva tengo tres hermanos. Ah, bien, bien, bien. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, mis hermanos, el más chico, tiene 40, casi 50 años. Claro. Por eso te digo, yo soy hijo de viejo. Claro, claro, claro. Mi hermano más grande está llegando a los 60 años. Y tus otros hermanos, perdón, si te molesta, si se puede, tus otros hermanos de sangre, ¿qué fueron sus destinos? Mi hermano, mi hermano, el más grande, él también fue adoptado, fue llevado a Córdoba. Ajá. Ahí es donde, por ejemplo, yo, a él la adoptan primero porque en la situación que nosotros estábamos, mi mamá, como ser madre soltera, no le quedaba otra que dejarnos a nosotros encerrados y ella tener que ir a rebuscarse para nosotros. Entonces pasa una situación donde yo, al ser tan chiquito, bebé, lloraba muchísimo, no sé qué fue lo que pasó realmente. Sí, sí, sí. Los vecinos llaman a la policía porque nosotros estábamos encerrados y no podían ingresar ellos para ver qué es lo que nos estaba pasando. Claro, sí, claro. Y entonces llama a la policía, cae la ambulancia, cae el juzgado, la policía hace la intervención ante el juzgado. Y ahí cuando ven la situación que estábamos, a mi hermano más grande, inmediatamente de esa situación ya pasa a asistencia social. A asistencia social, claro. Y ya pasa a hacer para adopción. Claro. El juez decide que inmediatamente, como yo mamaba todavía, me dan un tiempo, se toman un tiempo más para venir por mí. En ese tiempo que se toman, mi mamá biológica, que era conocido de la familia que me terminó criando, ellos llegaron a un acuerdo que, como a mi hermano, por ejemplo, le llevaron a Córdoba directamente, vamos a decir, fue un choque, una separación muy grande. Sí, 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 una separación muy fuerte. Una separación muy grande. Entonces llegan a un acuerdo donde ellos le dicen a mi mamá que ella vaya y pida por mí, le diga que ella es mi abuela y que ella se va a hacer cargo. Como es familiar directo, le dice al juzgado, acepta que yo me termine quedando con ellos. Entonces, pero mi hermano, por ejemplo, se fue a Córdoba, después de los 17 años, cuando empezó el tema del Facebook y todo eso, yo conociendo, por ejemplo, el nombre y apellido, pude buscarlo. ¿Hasta antes no tuviste contacto? No, no tuviste una clase de contacto. Pude buscarlo por Facebook y ahí tuvimos una conexión. Él era mucho más grande, él ya se daba cuenta, él sí se acordaba de mí. Yo simplemente sabía porque a mí me decían. Por el nombre, claro, claro, es muy chiquito, es muy pequeño. Entonces él sí, o sea, y fue, marcamos un encuentro, unos meses yo me fui a Córdoba, a Villa María y nos terminamos encontrando, después yo hice la conexión para que él se pueda encontrar también con la madre de nuestra biológica. Claro, claro. ¿Me entendés? Y terminamos reuniendo, por supuesto, cada uno está en su lugar de educación, de crianza, donde hizo su familia, cada uno con su familia. Yo tengo mi mujer, soy casado, tengo un bebé de dos meses. Qué lindo. Y estamos progresando siempre. Por eso digo, siempre de abajo. Se puede. ¿Vos sos el ejemplo de que se puede? Yo hice la universidad. Yo estudié en la Universidad de la Cuenca del Plata, hasta tercer año me faltó un año porque justo me cae la pandemia y tuve que elegir entre estudiar virtualmente o trabajar. Porque yo antes, por ejemplo, durante los tres años yo trabajaba todo el día, pero la hora que era para ir a la universidad yo me enfocaba solo en eso, la hora del tiempo de recreo yo me enfocaba en hacer los trabajos, todo. ¿Qué estudiabas? Licenciado criminalista. Bien. ¿Viste? Entonces ahí sí me daba la cabeza para poder hacer todo. Sí, sí, sí. Con el tema de virtual, nosotros teníamos seis horas de virtual y cuando terminaba todo te mandaban tareas para que vos todo el día los desarrolles. Cosa que era difícil porque yo lo... con el trabajo no se puede. Claro, no, no, complicado. Sí, sí, sí. Entonces tuve que postergar, fui y hablé con la dirección y... Pero está ahí, o sea... Claro, me falta un año. Se puede seguir. Me falta un año y medio, me falta. Dice tres años y medio, me falta un año y medio para terminar. Entonces, pero, ¿a qué es lo que yo voy? Antes, un año antes de eso, yo no esperaba llegar siquiera por la situación, yo, de la situación donde yo venía, de mi vivencia, de ser siempre humilde, siempre estar en la pobreza, nunca pensé llegar siquiera a pisar la puerta de una facultad. Y mucho menos privada. Claro. Mucho menos privada. Entonces yo trabajaba, sacaba de ahí, pagaba la universidad. Trabajaba y pagaba la universidad. Y así lo hizo hasta tres años y medio, tercer año y medio. Claro. Pero la verdad que ya, para mí, haber llegado, siendo de tan bajo, ya haber llegado, ya fue un logro. Sí, sí, sí. Te vuelvo a repetir, es un... Y a mí me encanta. Claro, ejemplo de que se puede, digamos. A mí me encanta estudiar. Pero también siempre pensé, con todo el sacrificio que yo hacía para poder estudiar, siempre pensé en todos aquellos que no llegan, no pueden, vamos a decir, porque yo lo viví, el sacrificio, es mucho el sacrificio que hice para poder llegar hasta ese nivel. Entonces siempre pensando en aquellos que, como yo, en la misma situación, no tienen la posibilidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para pensar en aquellos. Hoy yo digo, a mí me dicen, por ejemplo, no es que esté en contra de los planes, pero los planes hoy no son suficientes. Yo no salgo adelante con un plan. El plan es para mantenerme en el momento. Sí. Pero no salgo adelante. ¿Cómo yo salí adelante? Trabajando. Trabajando. A mí, yo tuve la posibilidad de trabajar y, bueno, la aproveché, la aproveché siempre de chico. Yo desde los 12 años empecé ayudando en taller mecánico, después gomero, después al bañil, ayudante al bañil. Trabajé incluso en garabano, limpiando, haciendo el tema de la limpieza, sirviendo helado. Trabajé en todos los lados donde se me abría puertas, sin importar lo que me paguen. Sí, sí, sí. Yo iba. Está. Yo iba, fui aprendiendo de todo, conozco el tema de oficio, todas las variedades, porque hasta trabajé ayudante electricista de todo. ¿Me entendés? Trabajé con una persona que arreglaba todo lo que es heladera, un técnico. También lo trabajé, capté un poquito de cada cosa. Claro, todo sirve de esos conocimientos. Hice mi mamá, por ejemplo, que me crió, ella con el sueldo de la jubilación me pagó en su momento la capacitación para ser técnico en reparación y mantenimiento de PC. Ajá. Entonces también lo estudié, estudié, me pagó también lo que es el diseño gráfico publicitario. Entonces también, también trabajé un tiempo haciendo un programa junto con Eva Pedroso, Luis Grillo, de Musical Clip, donde grabábamos y yo me encargaba de la edición de los videos. Claro. Entonces también aprendí todo, tengo una variedad de conocimiento, pero por vivencia propia, por haberlo vivido. Yo, por ejemplo, mi casa, en la parte del frente, antes directamente no había nada, era todo mugre. Y después yo con el mismo conocimiento que adquirí en albañilería, en obras. Claro, fuiste mejorando. Yo trabajaba albañilería y con él la platita compraba los ladrillos, el cemento y después yo los domingos, sábados y tarde me dedicaba a hacer. Claro, en tu casa. Y así fui levantando mejor. Oh, Eduardo. Sí, sí, totalmente. Mirá, yo te digo, cuando uno es chico, uno no se da cuenta de la situación que uno está viviendo, que uno está atravesando. Por ejemplo, por más que vos pases necesidad, por más de que no haya por ahí comida en tu casa, en realidad quienes realmente sufren y se dan cuenta de la situación son tus padres. Son los mayores, son los mayores. Son tus padres que... ¿Por qué te acostumbras a ese entorno? Mi mamá, por ejemplo, yo no me daba cuenta, hoy recién, o sea, después de grande, yo no me daba cuenta que mi mamá, por ejemplo, dejaba de comer para que yo tenga comida. Claro. Para comer. Claro. No me daba cuenta. Hoy, cuando recuerdo situaciones, ahí recién puedo darme cuenta de que pasaron tal cosa y bueno, hoy lo vivo, lo valorizo muchísimo. Totalmente. Valoro muchísimo. Por eso nosotros creemos, principalmente yo, que para trabajar, para que una sociedad, porque la estructura más importante de una sociedad es la familia. Es la familia. Entonces, necesitamos llevar, empezar a hacer un trabajo de base, trabajar desde la familia con los chicos, en vez de que los chicos, porque los padres por ahí tienen que estar trabajando y no tienen cómo vigilar a los chicos. Entonces, trabajar con los clubes, empezar a fortalecer los clubes barriales, para que los chicos tengan donde ir a hacer deporte, incentivar diferentes clases de disciplinas deportivas, ver en qué situación de alimentación está cada chico, cada familia. Trabajar de cerca, desde la familia, desde adentro de la familia, desde el papá, desde la mamá. Por ahí hay papás emprendedores, mamás emprendedoras. Trabajar con esas madres emprendedoras, ver qué herramientas le hacen falta para ella progresar, para ella poder producir un poco más y fortalecerla en el mercado con capacitación, viendo de qué manera se inserta cada uno de sus productos, de lo que está fabricando, cómo insertar publicitariamente, cómo atraer clientes. Buscar también el mercado, vamos a decir, en otras localidades, poder exportar. Nosotros planteamos, por ejemplo, que el municipio tenga mínimamente un camión para lo que es hacer el transporte, para llevar a otras provincias. Que si hay familias o hay emprendimientos que fabrican algún tipo de productos, el municipio tenga el camión a disposición para que, si ese emprendedor... Para llevar ese producto. Hace un, vamos a decir, crea una relación en otras ciudades comerciales, donde pueda exportar, que el factor, lo que es transporte, no se le haga una traba. No se le haga, no le permita, vamos a decir, no sea un condicionamiento para que no pueda salir adelante. Entonces, el municipio está ahí para atenderte, para llevarte siempre pensando en el trabajo, en el trabajo. Si nosotros tenemos una ciudad, hoy estamos atravesando una situación de inseguridad altísima, un índice de inseguridad altísima, pero si nosotros medimos el índice de pobreza, estamos cerca del 50%. Entonces, sí o sí, si nosotros tenemos un índice de pobreza del 50%, ¿cuánto va a ser el índice de inseguridad? Ahora, si nosotros empezamos a atacar, todos los gobiernos hablan de la pobreza, pero para combatir la pobreza se combate con trabajo, con trabajo, con sueldos bien pagos. Esa es la forma de combatir la pobreza. Nosotros no podemos pensar que un gobierno venga y haga una obra multimillonaria y que a 20 metros hayan familias que no tengan agua potable, que no tengan una vivienda digna, que no tengan trabajo directamente. Entonces, no estamos hablando de retribución equitativa en ese sentido cuando pasan esas cosas. Debemos pensar que si nosotros vamos a hacer una obra multimillonaria, por ejemplo, en un barrio humilde, debemos acompañar mínimamente con otros proyectos que vengan a sacar adelante a cada familia de ese barrio, que le permitan tener una oportunidad de salir adelante. Nosotros planteamos, por ejemplo, hoy es muy difícil que estamos hablando de que un chico llegue a la universidad. Nosotros hoy acá tenemos una sola carrera universitaria gratuita y, bueno, el municipio es cierto, nosotros valoramos muchísimo de que está haciendo un esfuerzo enorme para incluir carreras universitarias. Son 17 carreras universitarias, lo que tenemos en conocimiento, de los cuales 7 u 8 son gratuitas totalmente y después el resto es por porcentaje pagar la mitad del arancel de lo que cuesta o a veces hasta el 30% de lo que cuesta. Eso es importantísimo valorizar eso. Porque nosotros no estamos para criticar que porque está el gobierno todo es malo. Claro. Nosotros tenemos que valorizar, si hay una obra buena, no solo valorizar lo que se hizo, sino tener una cuadrilla especializada para el mantenimiento de acá en adelante de esa obra y que eso no se deje abandonado y que no se termine fundiendo porque yo no lo valorizo porque hizo la gestión anterior. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, hay una discusión, una pelea por el espacio de esparcimiento que se hizo al costado del hospital nuevo, que es como que nadie se hace cargo. No, nosotros no nos hacemos cargo porque eso es provincia y provincia dice, no, eso nosotros ya hicimos todo, eso ya le pertenece. La realidad que lo mirábamos esta mañana es la entrada a nuestra ciudad, que es la entrada al país, la segunda entrada más importante del país. Es un desastre. Y que Nación y que la provincia y al final están en el... Es una discusión que no podemos porque quien pierde es el vecino. Claro. Quien pierde en discusiones políticas, quien pierde es el vecino. Y me parece que llegó el momento de dejar esa individualidad de un costado, ese revanchismo, esa disputa política. Y decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a llevar. Si nosotros tenemos que cuidar los espacios que invierte provincia para nuestra ciudad, está invirtiendo para los vecinos independientemente de la fuerza política que lo hace. Claro. Y debemos cuidarlo, valorizarlo, poner iluminación, cuidar de la iluminación. Hay ciudades cercas aquí entre ríos como Gualegaychú, por ejemplo, que se puso la camiseta, por decirlo, del carnaval. Y hoy por hoy es, vos decís carnaval y es igual que Gualegaychú, digamos. Totalmente. Siendo que Paso de los Libres también tiene un espectáculo de ese nivel. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Totalmente. Y no solo eso. Nosotros planteamos que el carnaval debe ser una industria de generación de trabajos en Paso de los Libres. No depender de tres meses antes del carnaval de conseguir trabajo y que va a generar solo tres meses, sino de que sea capaz de generar fuentes de trabajo durante todo el año y que también nosotros debemos sumar, por ejemplo, algo que nosotros planteamos, la situación de las calles en Paso de los Libres. Todos los asfaltos se dejaron de hacer mantenimiento en los últimos cuatro años. Y lo hablo con conocimiento porque yo fui parte de la actual gestión, estuve dos años haciéndome cargo de la Dirección de Servicios Públicos del Corralón Municipal. Entonces, se dejó, se quitó a la cuadrilla de hacer el mantenimiento de lo que ya está hecho, que es el asfalto, lo que llevó a que las partes que se fueron agrietando con las lluvias entre la humedad y eso genere que se profundice la ruptura de las calles sin tener un mantenimiento adecuado. Entonces, nosotros planteamos la idea del turismo. Ahora, ¿cómo le planteamos tener turismo si alguien que viene de afuera, nosotros generalmente cuando hablamos de turismo queremos que vengan personas por ahí que puedan gastar en Paso de los Libres con una capacidad adquisitiva importante, que deje un ingreso, que pueda venir a todos los hoteles, que pueda ir a todos los restaurantes? Pero si el estado de nuestras calles ya va a hacer que se vayan con el vehículo rotos, algunos que vengan con vehículos, por ejemplo, importados y que terminen con carísimo la reparación, va a venir una vez pero no va a querer volver a Paso de los Libres. Y también pensando en los trabajadores, en los repartidores que trabajan todos los días con su vehículo y que ellos necesitan que las calles estén en condiciones. Vos y te vas, por ejemplo, me pasa por experiencia propia, que vos te vas con el auto o con la moto y vas al trotecito. Sí, 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 totalmente. Te vas en todas las calles, por más que sean afaltadas, vas al trotecito con el auto. Y eso te trae un perjuicio porque te dura mucho menos eso. Y eso es plata que en vez de estar invirtiendo en la reparación, puedes crecer, puedes salir adelante. Entonces también hay que plantearlo. Por eso la necesidad de cuidar todo lo que está hecho. Hacer un relevamiento. Si nosotros llegamos a ser gobierno, lo primero es hacer un relevamiento general de todo lo que hay que mantener. Crecer absolutamente todo, plazas, asfalto, las calles de tierras, los espacios públicos, las costaneras, la iluminación. Yo, por ejemplo, en mi gestión, cuando yo estuve, yo recorría como era sector de limpieza, todos los días, todos los barrios de la ciudad. Porque yo necesitaba saber si el trabajo se había realizado o no. Porque muchas veces nosotros al otro día pasamos y encontramos con que hay una bolsita y uno dice, che, no pasó por acá el recorrador. O no levantó. Y yo no podía trabajar e ir y caer sobre una acusación falsa o sin conocimiento sobre un trabajador. Entonces me tomaba el tiempo de a las dos y media, tres de la mañana, recorrer la ciudad entera para ir viendo cómo iba quedando la limpieza de la ciudad y saber que a lo mejor esa bolsita no fue culpa del trabajador, sino de que el vecino sacó después de horario. Sí. Entonces, ya sabía yo que el trabajador no tenía, él había cumplido eficientemente su trabajo. Sí, sí, sí. Entonces no se valoriza, se le respeta, no se le está echando la culpa cuando el trabajador realmente cumple con su trabajo. Claro, claro, claro. Y permítime, y permítime, y te pido disculpas, aprovechar este momento hablando del trabajador municipal. Desearle un feliz día. Totalmente. Desde hoy que lo quería decir desde que comencé el programa, hoy es el día del empleado municipal que desde horas tempranas, y por qué no a la noche, porque a la madurada también hay gente que trabaja, está todo el día poniéndole su camiseta de Paso a los Libres, más allá del partido político que está gobernando en la ciudad. Totalmente, totalmente. Para todos ellos, para todos, un muy feliz día. Desearle un feliz día. No solo eso, aparte, hay algo que nosotros tenemos, un mensaje hacia el trabajador municipal. Nosotros somos una fuerza independiente. Nosotros no estamos en contra ni del radicalismo, ni del peronismo. Por lo tanto, creo que somos la única fuerza que puede asegurar que no va a haber el desquite, porque siempre el trabajador es el que recibe, vamos a decir, las consecuencias de una derrota electoral. Es cierto. Siempre es el trabajador. Es lo que se suele decir, ¿no? Ganó otro partido político afuera, todo, y no tiene por qué ser así. Y bueno, eso es lo que nosotros valorizamos. Tampoco vamos a decir, tenemos un pensamiento de que nosotros tenemos que meter nuestra gente a trabajar en el municipio. Nosotros, si bien hay gente que nos pide trabajo, pero tenemos que generar las fuentes de trabajo. No quitarle el puesto laboral a una familia para meter a otra, porque seguimos en lo mismo. Seguimos fomentando la pobreza, seguimos fomentando la indigencia. Segundo, yo tuve la oportunidad en los dos años de trabajar todos los días. Uno se llega a familiarizar con los trabajadores. Sí, es verdad. Y la verdad que no te importa si es radical, si es peronista, porque vos vivís con ellos todos los días, conoces personalmente cómo es cada persona. Y eso te lleva a entender que no es por ese lado el camino. Sí. No es por ese lado el camino. Sí, sí, sí. Y nosotros como... Y ya sea todos, digamos, ¿no? Desde un barrendero, un recolector de basura, que es un trabajo totalmente digno como un administrativo. Nosotros, mira, en mi gestión, en los dos años que estuve, siempre, siempre que había un problema con algún trabajador, siempre lo miré desde el lado de la familia. Sí. A ver qué estaba pasando en la familia que le llevaba al trabajador a comportarse como está. Y siempre que lo sentaba para resolver el problema, siempre le preguntaba por su familia. Y le hacía ver, le hacía entender en qué situación quedaría la familia si él era despedido por la acción que llevó adelante. Lo hacía ver desde ese punto de vista. Yo no te llamo, vos venís, por ejemplo, había uno o dos trabajadores que tenían problemas con el alcohol. Entonces lo sentaba y le decía, yo no te puedo largar así a trabajar, porque vos estás bajo mi responsabilidad y vos sos un peligro en esa situación, tanto para vos como para tus compañeros. Ahora yo, o sea, lo que vos haces me da argumento para dejarte en la calle, porque no lo podés hacer eso. Pero yo te, hoy dejo, mirá, yo te doy libre hoy, sin falta, yo te doy libre, andá para tu casa, pero andá pensando que vos tenías que ir a ver con qué argumento llegabas a tu casa para explicarle que te echaron de tu trabajo por culpa de la bebida. Claro. Vos tenés una familia, tenés hijos chicos, ¿de qué van a vivir tu familia? ¿de qué van a vivir tus hijos? Por la acción que vos estás llevando adelante. Entonces quiero que pienses en eso y por supuesto, si vos me volvés otra vez en la situación, en la misma situación, ya esta charla no la podemos tener más y yo tengo que pasar a la acción. Pero hoy te doy esta oportunidad que vos lo razones, que vos lo pienses. Y así hemos solucionado, conversando así, problemas de adicciones, no solo al alcoholismo, sino con temas de drogas. Hemos trabajado muchísimo con el tema de la familia, personas que estaban pasando necesidad. Que vos le llamás, a ver, ¿por qué haces esto? Mirá, tengo mi nena enferma, no consigo los remedios, la verdad que mi cabeza está en otra cosa. Pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Me está pasando esto? ¿Estoy necesitando esto? Bueno, tráeme la receta que veo de dónde puedo conseguir. Y pasaste de tener un empleado que estaba en una situación psicológica, pasando mal con la familia, pasaste a tener un empleado feliz, con ganas de cumplir eficientemente la tarea. Recuperaste una persona. No es simplemente decir, no, no me sirve el hecho en la calle. No, es un número más. Es una persona, hay una familia, hay chicos que dependen de ese trabajo, de ese papá, de esa mamá. Entonces siempre que un trabajador no cumpla, llamarlo, llamarlo para conversar, para conocer su situación, qué es lo que está atravesando, por qué actúa de esa manera, cuál es la razón. Buscar el fondo del problema. Buscar el fondo, ¿ves? Muchas veces pasaba que en una cuadrilla, una persona no se daba con los de la cuadrilla, entonces siempre había un conflicto y no se podía hacer eficientemente la tarea. Entonces siempre la culpa era no de todo y todo y había que echarlo. Y nosotros lo llamábamos, mirábamos cuál era la situación, todo, y buscábamos, bueno, no te das acá, bueno, te buscamos el lugar acá en este otro lado y buscábamos que se lleve bien, que siempre las cuadrillas trabajen en armonía. Sí, sí, sí. Porque yo siempre le expliqué, esto es una segunda familia, todos los días venía a estar acá. Tal cual. Y si vos todos los días vas a estar mal acá, eso vos le vas a contagiar a tu casa. Sí. Y en tu casa vas a vivir mal. Entonces es importante que en el trabajo se lleven bien, que haya armonía, que haya felicidad, que haya respeto. Pero muchas veces se decían malas palabras, entonces los llamaba, les explicaba que a lo mejor venía bien y no pasaba nada, se tomaba como chiste, pero le explicaba qué pasa cuando esa persona viene con un problema de la casa. Claro. Cómo lo va a tomar esa mala palabra que le decís. Entonces vamos a evitar eso, vamos a ponernos en el lugar del otro compañero y vamos a tratarnos bien. Y logramos de esa forma crear grupos de trabajo eficiente en el laburo, sin peleas, sin discusiones, que venían contentos y se iban contentos. Venían una hora antes a trabajar. Qué bueno. De la entrada de trabajo para poder reunirse. Reunirse y charlar a ver con los compañeros. Y charlar antes, tomar mate, compartir. Esa armonía me parece que fue un trabajo mucho más allá de, que uno lo hace de corazón, como decir, uno siente una satisfacción que no tiene precio. Sí, totalmente. Yo me separaba, por ejemplo, me iba al fondo y analizaba el panorama. Como en la armonía que había en ese lugar de trabajo. Es lindo. Entonces eso me parece trabajar y siempre me gustó de esa forma, siempre de esa forma. Yo siempre fui, por ejemplo, nunca fui altanero, siempre fui de conversar. O sea, por más que el problema era grande, venir y conversar con el trabajador. Cuando el problema había trabajador y vecino, porque me pasaba que había problemas entre el trabajador y el vecino, me acercaba hasta la casa el vecino, dialogaba, le escuchaba cuál era el problema, buscaba el problema del trabajador, los reconciliaba con el vecino. Porque este es el trabajador que todos los días va a pasar por la casa. Y cuanto mejor ustedes se lleven, mejor va a estar hecha la tarea. Van a vivir los dos felices, eficientemente. Totalmente. El vecino va a estar complacido y no va a tener ningún problema. Yo siempre le explicaba al trabajador, si vos me dejas una bolsa de basura que no levantaste y que el perro rompió, me estás cambiando el ánimo de ese vecino, el día me estás transformando de ese vecino. Que al otro día se levanta y encuentra todo este ramado y a lo mejor se levantó bien, pero vos al dejar de cumplir tu tarea le cambiaste el día al vecino. Te transformaste en un mal día, le cambiaste. Entonces, siempre lo hacía ver desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, de entenderle al vecino que si nosotros dejamos de cumplir una tarea, un servicio, le estamos perjudicando directamente en el día a día al vecino. Siempre desde ese punto. Sebastián, te pido, estamos corto de hora, la televisión es así, me encanta seguir charlando y seguramente tenés muchos más proyectos. Sebastián, si me mostras la boleta de ellos, ahí está. Contámese un poco, Intendente, obviamente. Ya pasaron por aquí también, Raúl, ¿no? Estuvo conversando con todas sus ideas, los distintos concejales. Bueno, esta es tu gente, se formó un mismo grupo. Un grupo de personas trabajadoras, buscamos siempre que sean personas de bien. Muchas veces, lo admito, se me acercaron personas con segundas intenciones, pero nosotros siempre dejamos bien en claro de que nosotros no negociamos. Directamente no aceptamos, no negociamos. Y dentro de mantener ese mismo pensamiento, ese mismo, cuando hablo de negociar, estamos hablando de cosas raras. Sí, sí, sí. No negociamos directamente, tampoco aceptamos ayuda de nadie que sea raro, que sea cosa rara. Y que le desvíe sus ideas. Sí, que tampoco no nos condicione. Si nosotros llegamos a ser gobierno, que nadie llegue a decir, mirá, yo te ayudé, vos tenés que darme tal cosa. Claro. No, porque nosotros tenemos que, esa cosa tiene que ir para el pueblo, para la gente. Y la verdad que este camino nos llevó a conocer personas extraordinarias. Por ejemplo, quien me acompaña, Raúl Verón, un hombre trabajador de toda la vida. Totalmente. Todos los conocen por ser trabajador. Sí. Y siempre una persona sincera, honesta, sin problemas con nadie. Con mucha experiencia. Con mucha experiencia, que es capaz de entenderle al vecino que está teniendo un problema, la situación que está pasando la gente. Que tiene el diálogo con la gente también, no por su trabajo. Y conoce, y lo conoce. Después nos acompaña Raquel Olivera, que también súper conocida. Una persona muy sociable. Una sociable, que siempre puso a disposición el medio que tuvo para ayudar a la gente. Sí, sí, sí. Siempre que alguien fue a socorrerla, le puso a disposición para ayudar a la gente. Un cariño increíble. Sin conocerla, le dije lo cuanto, y se lo digo porque seguramente está mirando, lo cuanto bien me cayó, digamos. Sí, digamos que... Es una persona muy extraordinaria. Después tenemos Jorge Andrés Alegres, que es un maestro, un docente, y con un corazón enorme, dispuesto a ayudar. Él está... Muy buenas las ideas de cultura que tiene. Totalmente, totalmente, y vamos a decir que cada, en nuestro grupo, cada uno tiene una especialidad. Una especialidad, ¿viste? Entonces, después tenemos lo que es Dorita Zavala. Sí, Dorita. Con un corazón enorme, una persona que sabe. Persona de familia. Persona de familia. Yo, eso día hablando con los concejales, le preguntaba a la profesión de cada uno, y ella, como que quedó, y me decía ama de casa. Pero el ama de casa es fundamental en todo esto. Entonces, escúchame, cuando alguien te va a pedir ayuda, y vos lo viviste, vos sabés la situación que está viviendo esa familia, obviamente que te va a tocar de forma diferente el ayudar a ella. Es diferente cuando vos nunca pasaste necesidad, nunca pasaste hambre. Y hay muy pocas personas, porque tampoco es por meter a todos por igual, sino hay muy pocas personas que nunca pasaron necesidad, pero que están con la gente, que están con el necesitado. Pero después hay otro que no le interesa, sino porque simplemente nunca lo vivieron. Claro, nunca tuvieron esa necesidad. Exacto, nunca lo vivieron. Entonces, nosotros tenemos formado un equipo, vamos a decir, de personas humanas, capaces de entender la humildad, la necesidad, la situación, pero por experiencia propia. Totalmente. Por experiencia, todas las personas que integran la lista son todas personas de abajo, personas trabajadoras, con experiencia en lo que es la vivencia de la necesidad de la gente. Porque es necesario llevar humanidad, un poco más de humanidad a la clase política. Sí. Humanidad que cuando vos puedas, vayas y golpeas, el otro puede entender de que vos no tenés para ir toda la semana y estar golpeando la puerta. Que vos necesitas trabajar, que no podés perder tu trabajo por ir a golpear la puerta. Que si a vos te dan un turno, te dicen venir tal día, tiene que ser importantísimo atenderte ese día. ¿Me entiendes? Se tiene que valorizar tu tiempo. Porque vos, a lo mejor, una familia deja de cocinarle, deja de ir a comprar las cosas para los hijos, para ir detrás de una ayuda que no termina recibiendo y que le termina empeorando la situación. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces dignificar todo eso. Nosotros miramos, por ejemplo, a las personas en el rayo del sol, a veces por una bolsita de mercadería. Y nosotros pensamos, decimos, ¿cómo están sufriendo esa gente? Nos ponemos en el lugar del sufrimiento que están padeciendo y tenemos que hacer algo para terminar con eso. Y la forma de hacerlo es llamar a uno por uno, ver en qué situación que está y decirle, Mirá, nosotros te vamos a dar la bolsita, pero también te vamos a dar una fuente de trabajo para que vos salgas adelante. Te vamos a acompañar un tiempo para que vos te puedas alimentar, vos y tu familia. Pero también te vamos a dar algo firme para que vos salgas adelante y no tengas en el futuro que venir a padecer en el rayo del sol. Por una bolsa de mercadería, que vos puedas ir al supermercado y llenar el chango, llenar el carrito del supermercado y puedas disgustar de todos los alimentos, disgustar de todo, que el chico te pide yogur, cereal, vos vayas y lo puedas comprar y que ese chico esté bien alimentado, feliz. ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos un futuro mejor, un futuro diferente, los chicos tienen que estar bien alimentados. La nutrición de los chicos es importantísima porque si nosotros planteamos crear universidades públicas, crear carreras universitarias, pero si el chico llega con desnutrición, con mala alimentación, va a tener deficiencia en el aprendizaje. Necesitamos cuidarlos. Está comprobado eso. Y necesitamos cuidarlos desde hoy, comprender desde el seno de la familia lo que se sucede y empezar a trabajar desde el seno de la familia para solucionar los problemas de base de esta sociedad. Bien. Eduardo, no tenemos más tiempo, pero ahí están las cámaras para toda la gente de Paso a los Libres que está mirando. Lista número 30, partidos ciudadanos a gobernar. Así es. Bueno, mi nombre es Eduardo Ávila, candidato a intendente del Partido Ciudadanos a gobernar. Nuestra lista es lista 30, una lista integrada por trabajadores. Y venimos a representar los valores, los principios de las familias, queremos fortalecer desde ese lado y queremos crear fuentes de trabajo, ya sea con fábricas municipales, fábricas que vengan a hacer de bien para la comunidad, por ejemplo, fábrica de caños de cemento para terminar con el problema de la cuneta a cielo abierto, fábricas de adoquines para poder llevar asfalto a bajo costo a todos los barrios de la ciudad. Y después cooperativas textiles, cooperativas, por ejemplo, de trapo de piso, de papel higiénico, de servilleta, todo lo que sea factible de llevarlos adelante y generar fuentes de trabajo, trabajar con los productores desde cerca, crear un acuerdo de sociedad donde el municipio le ayude en todo lo que el productor no pueda hacer, crear la conexión de comercio, galpones de empaque donde se seleccione y se empaquen las frutas, las verduras que se cosechen y se pueda exportar donde vengan los camiones, carguen y se exporten a otras ciudades, a otras provincias y no terminar con eso de que nosotros estemos trayendo de otras ciudades las verduras, de otras provincias, bajar de esa forma los costos, dar trabajo a la población y dignificar la familia, trabajar desde el seno de la familia siempre con los valores, los principios, con los chicos para salir adelante. Somos personas humildes, de clase baja y le pedimos que nos ayuden, que nos acompañen en este proyecto, en este desafío de trabajar para los trabajadores, para los que pagan los dispuestos, para los que están sin trabajo, para los más necesitados, para los humildes, pero también para aquellos que están haciendo un esfuerzo enorme para progresar, para salir adelante, como por ejemplo los comerciantes, los empresarios, los emprendedores, ver qué les falta para agrandar, para tomar más empleados, más gente, llegar a un acuerdo de reducción de impuestos a través de tener personas empleadas, mayor cantidad de personas empleadas y entre todos llamamos a la unión del pueblo libreño, de los vecinos para que entre todos saquemos adelante, aunque es un eslogan utilizado para otro partido, de otro partido, pero es necesario unirnos por un bien en común, un bien que sea para todos. Así que le agradezco el tiempo para poder compartir, que me conozcan, que sepan de dónde vengo, quién soy, y también que hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo para que sean personas trabajadoras, que puedan comprenderle a usted lo que los representen en el gobierno. Eduardo, un gustazo realmente haberte conocido, escuchar tus propuestas, y lo mejor, el mejor de los éxitos para este próximo domingo, esta semana, que principalmente, como le digo a todos los candidatos, que sea una semana muy tranquila. Mirá, no puedo dejar, no puedo dejar sin terminar esto, sin despedirme, o sea, no puedo despedirme sin agradecer, sin agradecer al vecino de Paso de los Libres, porque hemos estado caminando todos los barrios de Paso de los Libres. Es cierto que si usted me está viendo y dice, no, por mi casa no cruzó, es que el tiempo no nos dio, no nos da el tiempo, es gigantesco Paso de los Libres. ¿Cómo creció Paso de los Libres? Y la verdad que nosotros también tenemos que trabajar, no podemos soltar todo para salir. Entonces, pero agradecemos muchísimo, muchísimo por el recibimiento, la aceptación, el respeto que nos han dado, nos han brindado. Somos totalmente agradecidos, independientemente de los resultados, independientemente de si llegamos a ser gobierno o creamos la base para una próxima oportunidad. Pero ya, desde ya, estamos agradecidos con cada uno de ustedes. Bien, Eduardo, gracias nuevamente, éxitos y como te decía, le digo a todos los candidatos, que el domingo sea una fiesta...